Hoy día vamos a conocer la Escuela Thompson, parece, ¿no? Así es, pues. Bueno, yo agradezco esta oportunidad que nos dan a nosotros para que podamos venir a conversarle a los vecinos y vecinas en este matinal muy famoso. El matinal azul. El único matinal de la zona. Y en vivo y en directo. En vivo y en directo. Bueno, en primer lugar, saludar a mis colegas profesores y profesoras de la Escuela Thompson Matthews. Ando bien acompañado hoy día, parece. Y también a mis colegas que me acompañan. Mira aquí, que bueno. Aquí estamos. Ahí saludan a la cámara. Con dos coordinadores. A ver. Aquí está el profesor Hugo Caro. Hugo Caro. Buenos días. Coordinador de la actividad chascolar de la Escuela Thompson Matthews. Él tiene que ver con todo el tiempo. ¿A todo el caso usted en la Thompson Matthews, no? Es un poco difícil la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Dónde sabemos hacerlo? Sí, efectivamente, 37 años ya en la misma aula. Sí. Muchas experiencias. Me imagino. De todas. Thompson Matthews tiene una gran historia. Mucha historia. Mucha historia. Mucha historia. Uno de los colegios emblemáticos de Cahelota. Por diferentes razones. Lo único malo es que se fue a donde estaba. Yo encontraba que donde estaba. Sí. Yo estudié ahí, ¿eh? Cuando estaba en la antigua vez. Sí. Absolutamente. Claro. Es que es difícil acordarse de un alumno tanto que sale. Sí, mucho. Es más fácil que el alumno se acuerde de uno. Sí, por supuesto. Entonces, bueno. Y el local era precioso. Es el local. Yo estudié en ese local. Con un entorno muy pintoresco. Tú llegabas en la mañana y los pajaritos. Y la flor y todo. Y la campana. Y la campana. Y la campana. Y verdaderamente cumplía con una expectativa de escuela moderna en ese entonces. Era el mejor colegio de Lota. El mejor colegio. Y sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. ¿Tenemos otro coordinador más? Sí. Él es coordinador de... Bueno, tiene la coordinación de varias actividades que le voy asignando. Qué bueno. Coordinador de las actividades informáticas. Y también coordinador de todo lo que son los recursos CEP hoy día. Que seguramente vamos a conversar sobre las subvenciones con una preferencial. Dineros extras que llegan a la escuela a producto de la clasificación de los alumnos prioritarios. Entonces, aquí estamos con don Álvaro Roca. O sea, es bien importante entrar al colegio. Sí. Y si tú le preguntas los años de servicio. ¿Cuánto? Tres años. Tres años de servicio. Sí. En la escuela Thompson. En la escuela Thompson. ¿Qué le ha parecido trabajar en la escuela Thompson? En la escuela Thompson hay un grupo de profesores que ya está muy ligado. Son todos juntos. Yo creo que es difícil entrar, ¿no? En realidad la situación es particular. O sea, yo estoy en el mismo nivel que tú. ¿Sí? ¿Tú estás ahí? Sí. Yo soy ex alumno. Mi profesor acá también fue profesor mío. Soy hijo de la escuela, en realidad. Criado y nacido. Criado y nacido. También estudié en la escuela antigua. También salí al recreo ahí, a jugar. Y me siento parte, en realidad, de la escuela. Eso es lo bueno. La labor que yo desempeño es una labor que, bueno, cualquier profesor puede desempeñar a lo más bien, pero se me está dando la... el director me está dando la responsabilidad y las ganas que yo tengo de salir, de empezar bien mi trabajo son... Con un buen equipo de trabajo. Con un buen equipo de trabajo. Con un excelente equipo de trabajo. Somos la mejor escuela de Lota. Siempre. ¿Por qué sos la mejor escuela de Lota, Héctor? Bueno, como decía mi colega Hugo, la escuela siempre se ha caracterizado por estar siempre en la punta, en el extremo de la modernidad. Hay que recordar que la historia fue el colegio inglés en primer lugar. Después tuvo el nombre del colegio Thompson-Matthew. Inclusive, en los tiempos de la compañía carbonista industrial limitada, cierto, Lota, fue construida esta escuela cerca del muelle donde tú estudiaste seguramente. Hoy día hay una cancha que pertenece al colegio Manuel de Alzón, cerquita ahí, para estudiantes hijos de empleados. Sí. ¿No tiene bien exclusión? ¿Hijos de empleados? Sí. Sí. Y después, posteriormente, bueno, ya cuando se trasladó a la escuela, al edificio actual, donde estaba la escuela Matías Cousiño, porque en ese tiempo la escuela Matías Cousiño, paralelo a la escuela Thompson-Matthew, ¿verdad?, era también para los hijos de obreros. Claro. Bueno, hoy día la escuela Thompson-Matthew recibe a ambos tipos de alumnos. Yo creo que más alumnos prioritarios, que son los que se caracterizan porque están seguramente en algún tramo ADE, FONASA, son promapuente, o también la escolaridad de la mamá es baja. O sea, tienen como tres o cuatro características. Y es por eso, a este tipo de alumnos, nosotros somos 750 aproximadamente matrícula, y 406 alumnos son prioritarios. Y por esos 406 alumnos prioritarios, el Estado, el gobierno en sí, incrementa la subvención. ¿Directores están con nada completo usted o no? No, no. Y esa es otra característica de la escuela Thompson-Matthew. La característica es que siendo exitosa, hay una dotación docente de calidad, ya tanta humana como profesional. ¿Tro a ser aliste? Don Osvaldo Alí, la señora Françoise, la señora Carmen Paredenito, el jefe técnico. Ahí está el profesor Juan Carlos Salazar, que le mandamos un saludo porque está viendo la tele en este instante. Tenemos TV Cable nosotros, en la sala de nosotros. Gratios, ¿no? Gratios, ¿no? Gratis, gracias. Qué bueno, ¿no? Gracias a Pacífico Cable. A Pacífico Cable, por supuesto. Qué bueno. Damos las gracias. Entonces, exitosa por eso, fíjate. En este minuto estamos en muy buen pie, ¿ya? Hay un lema que estamos construyendo en conjunto que es educando para el emprendimiento en valores. Y algunos de los valores del emprendimiento, obviamente, lo que tiene que ver con el respeto, la honestidad, la solidaridad, el compañerismo. Y que tenemos que transmitirlo también hacia los apoderados. Eso es lo importante, que haya un trabajo en conjunto, alumno apoderado. Entonces, siendo exitosa, no estamos jornadas con las completas, es como un contraejemplo a lo que es las jornadas con las completas. Eso quiere decir que las jornadas completas no es un éxito. Serán los de arriba los que evalúen la situación. Nosotros, por lo menos, podemos decir que estamos en un muy buen pie. Director, ha delegado bastantes coordinaciones y cuéntenos, hablé un poquito de la actividad extraescolar. Como decía anteriormente, llevo bastantes años en la Escuela Thompson. Yo creo que se emociona... Sí, me emociono porque hay tanto que contar, tanto que decir. Yo me acuerdo cuando íbamos a la actividad extraescolar en un local que quedaba cerca de la pescadería. Camino a un gimnasio que había. Y pasaron varios coordinadores comunales por mi presencia y gestionaron para mí. Me acuerdo del señor Carlos Plasencia. Me acuerdo del señor Luis Molinet. Y así sucesivamente el subdirector. Claro. Y hoy día ha sido Sergio Troncoso el que lleva adelante la situación de la actividad extraescolar. En una escuela, como decía el director, exitosa en todos sus aspectos. Con representantes en atletismo, en fútbol, en vóleybol. Hoy día en básquetbol es la escuela top. Con representantes en distintas actividades. Y tenemos jóvenes que han sido muy exitosos a partir de las bases que nosotros entregamos en la escuela. Fundamentos, valores, honestidad, compañerismo, participación positiva, respeto al rival. Que son elementos que están enlazados, ¿no es cierto?, en lo que es la escuela en sí. La escuela es la que entrega todo eso. La escuela cumple una función muy importante en educación extraescolar, en deportiva, en cultura. Y así tenemos hoy día, imagínate, puedo contar la anécdota, si se quiere, de un alumno seleccionado en básquetbol. Nosotros generalmente llegamos a las instancias regionales en básquetbol. Y se dio la oportunidad que un niño que se llama Víctor Burgo, de octavo año B, fuera requerido por un colegio de San Pedro. Un colegio particular, ¿no? Un colegio particular, por supuesto. Y este colegio, imagínate, le ofreció beca. Se lo llevó a su colegio. O sea, ya no es alumno nuestro a partir de hace como dos días atrás. Es poquito, ¿eh? Ah, dos días, claro. Y está el chico, me imagino que contento. Imagínate, él va a hacer todo... ¿Qué colegio es? El colegio San Ignacio. San Ignacio. Que está en el puente de los Batros. Sí, sí. Algarza, Pedro. Ahí está, está en el puente de los Batros, sí. Por sus cualidades, ¿no es cierto? Entonces, llevan un buen elemento porque es un chico completo. Y generalmente se da esto de que las personas que son generalmente buenas en deporte tienen atrás una mochila, digamos, pedagógica y ellos son muy exitosos también en la parte de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. No es común, sí, pero ojalá fuera masivo eso porque las actividades extraescolares pretenden a eso, de que todo el colegio se involucre, todo el colegio participe. Sería difícil en todo, sería difícil enumerar todas las actividades que tiene la escuela, tiene muchas, y en todas con una gran participación. Imagínate, la escuela tiene aproximadamente 700 alumnos, un promedio. Y tenemos en actividades extraescolares así, como proyecto 350 alumnos más o menos, pero generalmente no es esa la... Pero nosotros nos proyectamos en eso, pero yo digo la participación es muy buena, a los chicos les gusta, y hay mucho ofrecimiento a nivel comunitario. Hay un compromiso de alumnos con el colegio. Hay muchos ofrecimientos, distintas actividades, imagínate, hay artesanía en carbón, hay teatro, hay básquetbol, vóleybol, y hay un deporte nuevo que se ha introducido en nuestra comuna, nuevo para nosotros, que es el handball. Handball, sí, está de moda, todos los que están usando el handball. Hay deportes que están un poco de lado y a mí me gustaría que también... Adivina qué profesor está haciendo handball. ¿Quién hace handball? ¿A usted hace así? Sí, también. ¿Están llenando? No, 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 un poco, un poco. Bueno, uno como también ex-deportista... ¿Profesor de Educación Física, cierto? No, profesor básico con mención en Educación Física. Generalmente a uno no lo conoce, pero es un tipo quitado de bulla, en el sentido de que uno fue deportista 100%. Puedo decir que dentro de mi currículum, si así se quiere, fui seleccionado...